La autoestima, amigos y amigas, siempre ha sido considerada una necesidad vital para el ser humano que quiere crecer. La autoestima es el concepto que más valoran los psicólogos cuando atienden a un nuevo paciente. La autoestima, que definida por Natalie Mbranden, significa la capacidad que tiene un ser humano para enfrentar o afrontar los desafíos y para sentirse merecedor del éxito y la felicidad. Ya decía este genial pensador, para aumentar nuestro grado de autoestima, primero debemos aprender a vivir conscientemente. Porque este es el fundamento de todo, decía Natalie Mbranden. Sumando al ejemplo de Mbranden, podríamos hablar también de la genialidad del padre Anthony de Melo y cómo en su libro Despierta charlas sobre la espiritualidad, el padre de Melo dice que el verdadero problema que tenemos en el mundo es la falta de conciencia para darnos cuenta de los problemas que vivimos y para actuar en consonancia. Eso significa que para el padre de Melo estamos dormidos. Que pasamos por la vida dormidos sin tomar clara conciencia de lo que está ocurriendo y por lo tanto no tomamos las decisiones que nos corresponden. La autoestima no es algo que debemos lograr y ya, es algo en constante crecimiento. La autoestima nos obliga a estar permanentemente cambiando, permanentemente buscando esa sensación de plena realización humana. No es un simple narcisismo. El narcisismo es una conducta patológica. La autoestima es una construcción mental que el ser humano va logrando en su desarrollo personal, de un liderazgo auténtico y personal. Para que su autoestima desarrolle correctamente debe comenzar por el autoconocimiento. Conocerse significa saber, tratar de conocer los más importantes aspectos de su vida, sus valores, sus principios, sus fobias, sus complejos, sus fortalezas, sus debilidades, sus capacidades y por qué no, sus factores a mejorar. Esto te traerá como consecuencia que los conceptos que tengas de ti mismo sean adecuados. Los conceptos son abstracciones, son ideas, no existen en sí mismos. El autoconcepto implica el tener en lo personal una idea clara de lo que soy, con todos mis afectos y mis desafectos, de manera que te permita ascender al escalón de la autoevaluación. Autoevaluarse significa establecer un juicio de valor personal sobre mí mismo. Si tú te autoevalúas y te das cuenta de realmente cuáles son tus fortalezas y tus cosas buenas, llegas tal vez al siguiente escalón que es la autoaceptación. ¿Te aceptas o no te aceptas? Mucha gente en el mundo no se acepta y busca con la cirugía plástica o tal vez con los cambios personales tipo maquillaje o con el consumo de aspirinas sociales representar otro cuadro del que realmente sabe que tiene. No se acepta. La aceptación te lleva al autorrespeto. Realmente tienes respeto por ti mismo. En una sociedad donde paradójicamente todo el mundo quiere, como que quisiera hacerse daño a sí mismo, el cuerpo se ve en ocasiones lastimado por conductas realmente irracionales de algunos seres humanos que buscan cambiar su fisonomía a través de dolorosos implantes o de establecer tatuajes, piercings o cualquier otra cosa que de alguna manera no sea o no pueda ser asimilada por el cuerpo como algo normal. Todo para autoaceptarse o para que lo acepten como ser humano en sociedad. Eso implica una falta de respeto hacia el cuerpo humano. Cuerpo humano que solo hay uno y que además de todos tus órganos, sistemas y aparatos también cuenta con sistemas de tipo mental, cognitivo, espiritual, emocional y por supuesto de comunicación. Todo esto sumado debe dar como resultado una sana autoestima. O sea, una capacidad del ser humano para afrontar los desafíos que la vida te va a poner, quieras o no, y para sentirse merecedor y para que te sientas merecedor de la felicidad de saberte plenamente realizado.